Hola amigos de La Postadero, hoy presentando la colección de Ruger 1022. Vamos a hacerlos en dos partes por la cantidad de modelos que estamos hoy teniendo en el mercado argentino. Como ustedes saben Ruger 1022 es un clásico de más de 60 años ya produciendo el mismo modelo, cero fallas, no tenemos reclamos de los clientes, muy buena precisión, es un rifle semi-automático como todos conocen con el cargador rotativo de 10 tiros. Y la ventaja que hoy podemos tener en la Argentina es la variedad de modelos que podemos elegir. En este caso siempre fue el de madera, el clásico 1022 madera que los cazadores deportivos utilizaban por lo cuanto a la línea y la estética del rifle. Siempre con un culatín como ustedes pueden ver acá de terminación plástica porque el 22 no patea, así que la terminación es excelente. Lo que queremos confirmar siempre es que el frame, por ejemplo el cuerpo del rifle, es el mismo en todos los rifles 1022. Lo que va a cambiar es posiblemente el cañón, puede ser un cañón heavy barrel o un cañón más corto, más largo, pero siempre el cuerpo con el cargador del 1022 va a ser el mismo. Así que por eso que a veces alguno si tiene cargadores de otro modelo anterior lo pueden utilizar. Pero la ventaja que hoy tenemos como les decía es la variedad de modelos, eso es lo bueno que podemos elegir. Por ejemplo con culata de madera como en este caso, pavonado, después tenemos el culata sintética que es digamos un todoterreno, esto se puede llevar a un monte o se puede tirar digamos en una camioneta y no le va a pasar nada a la madera, o sea la madera es mucho más delicada. También es un poco más liviano porque esto es hueco. Y pavón, estamos hablando que en este caso son los dos, el largo de caño son iguales, solamente cambia madera o pavón. Pero ya en este caso cambiamos a acero inoxidable, entonces estamos hablando del mismo frame pero con el cañón en acero inoxidable, con culata de Kevlar. Entonces es como que va cambiando de acuerdo al gusto de cada uno. Y después tenemos también una versión más cortita, si es un caño más corto, tiene diferente alza y viene también con cambio de culata. Se puede desarmar y cambiar. Así que bueno, esta es una versión que ha entrado justamente ahora. Y tenemos la versión camuflada, que esto está disponible a partir de ahora de noviembre del 2023. Que digamos había venido una partida muy pequeña, no lo pudimos conseguir más y ya por suerte se repuso. Es muy linda, es un camo patentado por Ruger y realmente a la gente le gusta muchísimo. Inclusive viene con una funda ya para el rifle, que eso está bueno, está incorporado dentro del precio. Después tenemos por ejemplo modelos que son con miras telescópicas, que ya vienen desde fábrica, montadas, justamente especial para este rifle. Con la ventaja, como ustedes pueden ver, que viene con un estuche rígido, bastante costoso entre paréntesis, porque es un estuche diferente al de la funda común. Pero ya viene incorporado en el precio del rifle. Así que tienen muchas opciones para elegir en esta temporada rifles Ruger 10-22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!